Y esas palmas en el chingado aire Esto es mío, sicario ¡Ay, güey! ¡Miselle! ¡Jarén! ¡Soy el niño sicario! ¡Soy el niño sicario! Manipularlo, estoy en sus manos Tengo que escoger Entre mi vida y la de ellos ¡Muera a todos! ¡Soy el niño sicario! ¡Para Oscar, el U10! ¡Para Eugresio! ¡Para UNICE! ¡Para Nuestros Papás Cabrones! ¡Todo es perfecto! ¡Ya estoy armado! ¡Listo para asesinar! ¡No tengo miedo! ¡Con carne andado! ¡Tan entrenado! ¡Soy el niño sicario! ¡Vaniculado! ¡Estoy en sus manos! ¡Tengo que escoger! ¡Entre mi vida y la de ellos! ¡Que muera a todos! ¡Soy el niño sicario!